Hola amigos de youtube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix en esta ocasión les vengo a explicar como hacer rápidamente en 5 minutos o menos un porta herramientas con alcayatas fijadas a cualquier mueble de madera este es sencillísimo porta herramientas que es agregarlo al que ya había hecho anteriormente este de aquí de arriba que ya está puesto pues aquí lo tienen, está rapidísimo de hacer unos 5 minutos barrenamos unos agujeros con el taladro que sean de la medida de las alcayatas son alcayatas como esta con cuerda de tornillo o rosca de tornillo como le digan aquí pueden ver un agujerito y esa línea tenue que se ve ahí la hice con un lápiz y con un nivel aquí está el nivel, se los voy a mostrar nada más como le hice puse el nivel, cheque que mi burbuja estuviera bien nivelada aquí estoy haciendo malabares pero trase la línea con el lápiz y los agujeros los hice a la medida de más o menos de mis herramientas, no los puse a la misma medida todos sino que dependiendo del tamaño de la herramienta hice el agujero ahorita les voy a mostrar por qué entonces ya trase mi línea con un lápiz por ahí, a ver si la alcanzan a ver, está muy tenue ahí está la línea y las metí con la mano, las alcayatas no se necesita hacer mucha fuerza únicamente tener cuidado de hacer el agujero de la medida adecuada yo le me di con la broca que quede un poquito más pequeño el diámetro de la broca de lo que es la rosca del de la alcayata y ya ya está, bueno me quedó un poco chueca, ahí está ya ya están todas mis alcayatas ahí, ahora a modo de ejemplo voy a poner mis herramientas miren ahí está una aquí está otra ahí disculpen el movimiento de la cámara es que estoy haciendo un poco de malabares con la mano ahí está otra y ya quedó aunque las acomode un poco mal porque las de presión van acá en la orilla esas van acá para que no estorben a la pasada y aquí viene la llave perica que es más delgada ahí está miren, en 5 minutos queda este porta herramientas lo pueden duplicar para hacer varios niveles y está muy fácil ya si necesitan una herramienta a mí me da mucha flojera escarbar en mi caja de herramientas se les voy a mostrar mi caja como la tengo muy desordenada bastante desordenada por ahí está que ya la voy a poner orden también entonces aquí llego directo y tomo la herramienta que necesito rápidamente pues ahí va mi porta herramientas pues para mí resultó muy fácil hacerlo y me está siendo muy útil ya que tenía el problema de que estaban mis herramientas amontonadas en cajas y para encontrar alguna tenía que a veces que sacar como 20 más si les gustó el vídeo por favor darle like también si pueden suscríbanse al canal y me ayudan compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista Y ya está.